Que se quede el infinito sin estrellas o que pierda el ansio mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera la recogida y su belleza y la rosa su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú a mí me gustas tú y tú y tú Nadie más que tú Ojos negros, piel canela que me llegan a desesperar Me importas tú y tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú a mí me gustas tú y tú y tú Nadie más que tú Que se quede el infinito sin estrellas o que pierda el ansio mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris su belleza y la rosa su perfume y su color No sería tan inmensa no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú y tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú a mí me gustas tú y tú y tú y tú Miradores que tú guayas Gracias Gracias